Encontramos aquí House of Blues Orlando Vivo el Farruko A la leyenda A romper la tarima, vamos Se ven, se ven, se ven Vertiéndole al Pākita, Pākita Un cuantos te vamos a empezar Que te toques porraza, y no te dan Pākita, Pākita Vertiéndole al Pākita, Pākita Vertiéndole al Pākita, Pākita El Puro es para de tus duro Puro del lavante Dámame la mano, que es el lío que te paga Dejate a la pared, te muestrame, bebe Inqué mueres la burla, que aquí viene el poder Patea como romántica, tú qué ves la plática Vétele coraje, compóntate y emo Salí, yo, yo